Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Y es que ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir en más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindabas El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindabas El amor y la pasión Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré No hay otro igual No hay otro igual No hay otro igual Que me hizo comprender No hay otro mal En el calor Que me hizo comprender ¡Señor! ¡Vamos! 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 Por favor ¿Puedes decirlo? Secesivamente La chica ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!